¡Ausquiciado por Spin Master! ¡Genial! ¡Oye! ¿No puedes atraparme, Batman? ¡Ja! ¡Ya lo veremos! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ja! ¡Ja! ¡Psss! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Hip hip yay! ¡Hip hip! ¡Juguetes nuevos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Abrámoslo! ¿Dónde? ¡Son juguetes de Batman! ¡Sí! ¡Wow! ¡Es el Batimóvil! ¡Yay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, pingüino! ¡Mira mi auto nuevo! ¡Wow! ¡Black! ¡Mira! ¡Yay! ¡Abramos los juguetes! ¡Wow! ¡Genial! ¡Son Selena, Kyle y Batman! ¡Hagamos una carrera! ¡Oh, sí! ¡El mío es más rápido! ¡Wee! ¡Ahora puedo ir y conducir el Batimóvil! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Esto es para parar! ¡Ya, para! ¡Oh, oh! ¡Nikki! ¡Alguien robó el Batimóvil! ¡Ah! ¡Es el pingüino! ¡Vamos a revisarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡¿Cómo encontraremos el Batimóvil? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Tengo juguetes nuevos para ustedes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dame! ¡Wow! 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 ¡Nikki! ¡Con esto atraparemos el pingüino! ¡Abrámoslo! ¡Wow! ¡No puedes atraparme! ¡Te atrapé! ¡Turbo impulso! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡Wow! 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 ¡Es genial! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Debemos salir aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Te atrapé, pingüino! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Sí, estoy a salvo aquí! ¡Turboimpulso! ¡Oh, no! ¡Fiu! ¡Y logré escapar de Batman! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, no! ¿Cómo hizo ese salto? ¡Oh, papá! Lo siento. No volveré a hacer eso nunca más. ¡Te atraparé, pingüino! ¡Ahora sal de mi auto! ¡Nunca tendré el patimóvil de nuevo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Spin Master, por auspiciarnos y ayudarnos a crear este video! ¡Gracias! ¡Andé Ta! ¡Gracias!